No hay que caer en esa propuesta de discursos beligerantes, de agresiones verbales. Hay un proceso de decadencia del movimiento al socialismo y eso es una muestra palpable del discurso del vicepresidente del Estado. Hoy es el Día de la Patria, es un buen día para recordar los principios que inspiraron a los padres fundadores como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Santa Cruz, para darle independencia a nuestro país y para recordar las bases sobre las cuales se consolidó la independencia de Bolivia y fundamentalmente la libertad. Esa libertad que se expresa en el voto, que es lo más sagrado de la democracia, la libertad de elegir, la libertad de decidir, porque cuando Bolivia nació a la vida independiente lo hizo para que los ciudadanos seamos libres y podamos decidir. Que el MAS siga insultando, que el MAS siga agraviando. A cada insulto del MAS vamos a responderle con una propuesta de futuro para el país y para los bolivianos. Bolivia necesita mirar al futuro y el MAS ya no es capaz de ofrecerle futuro al país. El MAS está agotado y prueba de ello es las palabras del vicepresidente. Así que un buen día para mirar al futuro y daros por cerrado ya este capítulo de confrontación que quiere nuevamente reabrir el movimiento al socialismo.